Buenas gente hoy vamos a responder una crítica hecha entre 4 personas y si ahora si pongo música de fondo pero bueno exagerando este bue se cree basado cuando las papeadas que hace son sacadas de la basura el man se la pasa sobrevalorando a sus muñecos y eso que eso puede ser real porque es tu personaje pero el men les da poderes a niveles exagerados y colosales literalmente nunca deja perder a la mancha saben que es lo peor que se emperra cuando insultan a la mancha una prueba de su inmadurez y es que literal ya no se puede debatir con el porque empieza a sobrevalorar a sus muñecos débiles bueno hasta acá fue la crítica la tercera parte está en el canal de punkler man bueno adiós 3 también este es el mete poderes ridículos a sus personajes es como si yo le metiera poderes de dios a un hormiga aparte si fuera cierto los poderes ya hubiera destruido el universo pero no es el caso y recuerda dará un look del video de 5 monstruos que le ganan a Godzilla com al ponerle poderes ridículos a cabeza de sirena para que le ganara a Godzilla com pues bueno ahora me toca a mi contar el defecto que tiene este pelele pues verán algo muy normal de lo que hizo fidiales que se suele arder mucho cuando alguien dice que hay seres que le ganan a su menón barato eeeh perdón la mancha como ya lo dije este wey se arde a niveles cósmicos si alguien dice alguna palabra que tenga que ver con eso algo que pasa a completar su artimiento es que cuando dices que tal personaje le gana a su mancha el wey empieza a ponerle apodos ridículos a ese personaje que dijiste que le ganaba tal es mi caso pues yo le dije que Void Nidor era personaje de la serie Godzilla Planet of the Monsters le ganaba a su mancha y el wey empezó a arderse y le puso apodos como Void Escoria también dije de broma que el Monsterverse le ganaba a su mancha y el wey se ardió bueno hasta ahí termino todas las críticas pero si les soy sincero la única crítica con algo válido fue la de Hunders Studio ya que ahí si dio más pruebas que los demás ya que literalmente los demás estaban como este men se arde y sobrevalora a su venón barato a niveles cósmicos miren no sobrevaloró a mis personajes como todos esos peleles creen pero sobrevalorar está bien solo si sabes controlarlo y a lo mejor me viene uno de estos a decir que no pero entonces porque Hunders Studio y Zots dicen que una cabra apenas nivel casa le gana a la ficción incluso con un Goku base de mueren y saben que es peor que todo eso dicho por ellos que uses la cara de alguien para burlarte de él poniéndole deformaciones e insultarlo como lo hizo Zots ¡Gracias! 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 ¡Gracias!